¿Cuál de estas tres puertas parece la más segura? Un 4 de septiembre, igual que hoy, salió el Outlast, el primer juego de terror en donde solo te podías esconder y no podías hacer más que eso, y rezar, sí, rezar también. Como ya saben, soy muy fanática de Outlast Trials y voy a tratar de poner en prueba las mismas técnicas. Así que sin más dilatación, empecemos. Bien, vamos a empezar con nueva partida y supongo que lo vamos a poner en difícil, tal vez. No hay como un fácil. Ajá. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual y gráfico, lenguaje vulgar, que lo disfrutes. Eres Miles, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Siempre es decisioso de honrar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomino en el monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedes y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte, morir y rezar. Tienen que agregar rezar. Rezar nunca fue una opción. Bien. Wow. Diez años después y se ve igual de bien. Empececió bien, empececió bien. No quiero entrar. Uh, ¿qué pasó? Ok. Monte Massive. ¿Cuántas noftas tenemos? Ok. ¿Se bajó solo? Ah, ok. Listo. No me muevo todavía, no me muevo. Confidencial. Ok. 17 de septiembre de 2013. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Murkoff en el monte Massive como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos confidenciales, pero que les jodan. Estaban ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. O sea, como que ya había algo ahí. Murkoff está ganando dinero a costa de Asad y mucha gente. La verdad tiene que salir a la luz. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo? O sea, mínimamente si vas a ir a un psiquiátrico donde te están diciendo que están pasando cosas raras, además de la cámara, lo cual está preciosa. ¿Te llevas algo para defenderte? ¿Yo me llevaría algo para defenderme? ¿Un cuchillito? ¿De cocina? ¿Algo? Me imagino que ahora sí puedo controlarlo. F para visión nocturna. Ok. N con las notas y los documentos recopilados. Se mueve raro. Como que tambalea. Eso. El piecito, el piecito, lo mismo que otras redes. Perfecto. La sensibilidad está bien. La cámara. Ok. Yo tocando la F y la cámara no es con la F. Con la F la visión nocturna. Y la rueda para el zoom. Y la rueda para el zoom. Hermoso. Bien. Uy. Pero esto no está abierto. No puedo entrar. What the fuck. Bueno, igual. Ni asileo. Nada. Ok. Porque no podía entrar. Saltamos. Se puede saltar. Bueno, bueno, bueno. Cerradísimo. Por supuesto. Ajá. Despacito. Nos agachamos y sacamos la batería. Ja, ja, ja. Ok. Ahí va. Como extrañaba esto. Manicomio del Monte Massiv. Contemplar este lugar es el que me sienta enfermo. El manicomio del Monte Massiv cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismos gubernamentales. Y Sistema Psiquiátrico Murkoff volvió a abrirlos en 2009. Disfrazándolo de organización benéfica. Qué raro, qué raro. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital. Pero más que ver la señal, parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad. Pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea por fin la que acabe con estos cabrones. O no, y nos vamos. Esa es buena. Estoy muy acostumbrada a ir con los lentes así por Outlast Trials. Sería genial estar así todo el tiempo. Pero sé que se ve raro, así que voy a tratar de no hacerlo. ¿Se salta esto o no? Voy a probar a saltar todo. Creo que la entrada... Está tapeada. ¿Y la estamina? No se cansa, ¿no? No. Él no se agacha. Él hace un flex. Ok. O sea que sí, sí. Había que subirse por acá. ¿Qué es eso? Sí, porque me acuerdo que creo que esto estaba cerrado. Perfecto. ¿Se salta esto? Perfecto. Bien. Oye, un árbol. Bodyblock. Vamos por acá. Simplemente por esto. No por el manicomio en sí. Simplemente por esto yo no me subo. Que las alturas no es lo mío para nada. Tengo el volumen de le juego al mango. ¿Puedo grabar? Vamos a entrar así nomás. La F. Se ve... Se ve... Diez veces mejor con los... Los Oculus. Con las cosas que te ponen en la cabeza. En el... En el Ultra Strires, la verdad. Bueno. Abrete. Bien. Bueno. Uno sabe que tiene que lupear. Bien todo. ¿Por qué haces eso? Nada, nada, nada. Me imagino que las pilas brillan igual. Voy a tratar de cuidar la batería. Ok. Eso. Bien. Y cerramos. Cerra despacio, boludo. Igual creo que todavía no pasa nada, pero... Esto es un poco de lo mismo. Las manos resucias. ¿O no? ¿O no? Ahí va. Esto lo grabas. ¿No te parece interesante? Ok. No. Parece que no. Uh. Bien. Empezamos bien. Saltas. Hacia atrás. Hacia atrás. Tato. Perfecto. Confidencial. En la J. Sistema psiquiátrico Murkoff. Proyecto Wallraider. Paciente Billy. Bueno. Las fechas de la consulta. 19 años masculino. El médico que lo seguía. Era Carl Hudson. Dictado pero no leído. Ok. Estado de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estado de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin procedentes. Continuará a fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La epirometría. No reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos. Tampoco puede separar los eritocritos. Si empiezan con esas palabras. Muy preocupante. Muy preocupante. Sí. Porque se me lengua la traba. La resonancia magnética reveló un ciclo. REM. Y NRM. NRM. Arrítmico. Risa de estado de REM. Está la entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de la sangre de la rata Trager. Trager. Trager era el médico Trager, ¿no? Trager. Nota. El único Trager que aparece en los registros de la compañía es Richard Trager, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Me parece que es el médico. Médico o no médico. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados. Y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema de psiquiatría. Murkoff. Beso. Pum. Colorado. Listo. Perfecto. Bien. Ok. Esta no se entra. No. Esta no se entra. No tiene que cerrar por los dudos. Qué rico. ¿Pueden haber pilas por acá? No. ¿Puedes saltar esto así? No. Ok. No queda de otra. Vamos, vamos. Hay una de la araña. Esa es la que cerró la puerta a la otra habitación, ¿no? Alto, loco. ¿Y ahora está por acá? No. La misma pieza. Ok. No sirve de nada. Parece papeles por todos lados. Ahí hay uno muerto. Sí. Es un oficial muerto. Y acá no se lee absolutamente nada. Proclaim the... Ghost. Ghost. Gospel. Sí. No veo. No me asusté. Ok. Ok. Permiso. Parece un fucking... Pilas. Archivos. Ok. Otro más. Lo que más quiero son cabezas. Voy a apagar. Sorry. La batería está cara. Este es como un trigger warning. Uh. Sí. Estoy dentro. Hay cadáveres. Es muy respetuoso. Terminé de hablar. Estás muriendo. Perdón. Sí. Perdón. En paz descanses. Ahora sí. ¿Estoy dentro? Estoy dentro. Ahora sí. Hay cadáveres por todas partes. Sangre. Marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como boterellas. Como boterellas. Tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. Y en sus tarjetas de identificación pone sistema de investigación avanzada de Murkoff. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficio a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. Mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? Chalados. ¿Hay algún tipo de polica en las fuerzas especiales? Están tanto como... Ensartado como un cerdo en un asador. Nunca había un cerdo así en un asador. Me dijo que saliera cagando leches de aquí. Cagando leches. Y luego la palmó. Y no lo dejé terminar. Perdón. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. Pero podemos volver. Ah, no lo podemos volver. No veo nada. Ay. ¿Batería? 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 Es ahora cuando... Me acuerdo que me agarran. Ah, no. Se metió ahí, ¿no? Yo si me tiro de acá. ¿Cuándo me dolerá? Antes de que me tire el lío. Me acuerdo que me tira. En un momento dado. ¿Qué es esto? Como que vas al baño y te... Y hay una mano. Ok, nada por acá. Lo saltamos, hermoso. Acá está el gordis. No vamos a entrar por ahí. Igual nos va a... Ya, ya nos toca, ya nos toca. ¿Quién eres tú, entonces? ¿Quién eres tú, entonces? Sí, no sabes. Sí. Sí. Tengo una misión. Salir. Parecís en sucias las manos por la oscuridad que le hacen alrededor, pero la verdad es que no. ¿A todo esto se puede? Sí, se puede. Se puede inclinar. Perfecto. También se robó esto. ¿Se puede saltar arriba de la mesa? Se puede subir. Buenísimo. ¿La puedo saltar? No. Sí, lo había leído bien, entonces. Bien. No queremos grabar eso. Oh. ¿Esto es como Attack on Titans? Bueno. Para el que no lo vio. Este lugar es grande. Puerta abierta. Lugar allá. Por acá también. Bueno, vamos a tratar de... Primero... Acá sí está cerrado. Acá hay una persona durmiendo, descansando. Me parece muy bien. ¿Qué es esto? Oficina número de despedite. En el centro, en el centro, tú, 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 psiquiátrico, seguridad severa, ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva, pues tiene motivo de creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para existir acciones urgentes por parte de la SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por lo presente, se le exige que otorgue una SSM en pleno acceso a todas las instalaciones y que transfieran a toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo, o sea yo, desiste de cualquier litigio contra la corporación Murkoff o sus familiares, por las acciones de SSM o por las circunstancias que exigen su actuación, sin importar la responsabilidad. Nosotros nos lavamos las manos. Nosotros nos lavamos las manos. Pilas. Eso no lo grabás. Una referencia a Silent Hill. No confirmada. No tengo dudas igual. Bien. Tanto por explorar. Ay, no se ve nada, en serio. Pila, 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 pila. Bien. Bien, 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 bien. Apreto la F como para bajarme las gafas y... Me olvido que no... Uh... No puedo grabar el walkie-talkie. No. Y esto está, claro, chapadísimo. Vamos por acá, sí. Me parece que sí. Otro descansando. Descansan mucho por acá. Mucho trabajo. Sí, 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 sí. Una computadora. Nada. Y acá... Ah. Me la voy a pasar leyendo. Bien. Sistema psiquiátrico en Murko. Proyecto Wall Raider. Voy a leer lo que sea más importante. Iniciativas Walker. Fecha, ta, ta, ta. Edad 32 años. Sexo masculino. Médico. Rudolf Wernick. Anotación de Dr. Walsh. Estado de la terapia. Actividad del motor morfogénico estabilizada a unas 2000 ppm. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra acumulación bronquial intermedia. O sea, este sí está un poco jodido. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Notas de entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptar a su enorme tamaño. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Yo soy rechicata. Me arranco así todo y veo. Tengo bastante ojos de hecho ahí. Frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Perfecto. Me parece perfecto. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos, tuátaras y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne. Especialmente alrededor de los labios y la nariz. Específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermeros tienen las instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Muy bien. Muy bien. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parecen estar retrasando el avance de la EM. Suficación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. Si no me equivoco, este Walter, que tiene todo arrancado, vendría a ser el que nos revolió, me parece. No me acuerdo exactamente así, con toda la presión del mundo. ¿Soy yo la que es la sangre? Sí. ¿No? Vos vas a hacer algo, ¿no? Te tengo en cámara, loco, eh. Tengo un tic ahí re nervioso. La mano, la mano. Son todos pelones. Sí. No se pone delante de la tele de nadie. Creo que hay una nota, ¿no? Hombres rotos y un canal de estática. Hay un grupo de hombres rotos mirando... Rotos. Mentalmente. Mirando un canal de estática. Parecen pacientes. ¿Vos decís? Yo pensé que era el cocinero. Que era el... Sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar. Pero ahí... Pero no hay nadie en casa. No hay nadie en casa. Yo veo otros hombres acá. Y uno ahí sentado, medio dudoso. Yo los veo tranquilos y muy entretenidos. Así que la verdad que... Y para abajo... Por acá nada, ¿no? Las que son así... La puerta. Ok. Yo lo que quiero ver son pilas. Otro descansando. Ah. Llave electrónica del control de seguridad. Ok. Eso será para... Los objetivos recapilados actualizan su libreta periódica. Tabulador. Objetivo. Escapa del manicomio. Con mucho gusto. Acceder al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Llave. Ok. Bien. Por acá no puedo. Ese me va a agarrar de la cabeza y me va a meter un beso. Permiso. Una pila no tiene. Ah. Están desatados. Porque tienen las manos. Permiso. No puedo cerrar despacito, pelotudo. Carajo. El doctor está muerto. ¿Le pegué? ¿Me pegó? ¿Le pegué? Ay, perdón. ¿Cómo le voy a pegar? Está re loco. O sea, es un paciente. Está bien. Entiendo el... Entiendo el... Entiendo todo lo que quieras. Pero no le pegues, loco. No te das cuenta que está por qué vos. Esto es esa parte de allá. Acá que pasa. Nada. Tampoco. Acá tampoco. Nada. Me imagino. No. Nada. Como dije. Nada. Ok. Yo no tengo buena memoria. Security room. Electric room. Librería. Ok. Cafetería. Vamos a la cafetería. Ah, no. Es para arriba. No se puede. Bueno. A la mierda. ¿Cuál de estas tres puertas parece la más segura? Bien. ¿Pila? No. ¿Pila? ¿Mano? ¿Pila? Un testigo que se durmió. Estoy hecho polvo. Ahí acabamos de empezar. Tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. ¿Cómo sigue caminando? Yo agarro la silla que encontré ahí y así voy. Casi me mata un gigante deforme. Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rayador de queso. Me lanzó otra vez de una cristalera y me dejó inconsciente. Cuando desperté un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó apóstol. Yo no he pedido ese trabajo. ¿Cómo tiene tiempo para dar tanto detalle? Hay palabras escritas con sangre por todas partes. Tengo una incómoda sensación de que el cura... Oh, sí es cura. Ya sabemos. Ya sabemos que no es bueno. Los curas... Está escribiendo para mi beneficio. Sí, 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 sí. El cura va a escribir para tu beneficio. Desinteresadamente. Los curas no se joden. Este está descansando. ¡Ah, ya! Carajo. Pila. Me cerrar. ¿Puedo pasar por acá? Tengo miedo de bobearlo. Bueno, no. Esto me lo... La molleja, me pegué, carajo. Me cerraron la puerta. Tal vez el que estaba corriendo. Va siendo el de usar seriedad. Seriedad. Mirá, salté esta... Ah, esta es la de... Acá. ¿Vos también te estás descansando, che? Esta se cierra bien. Bien cerradita. Ok. A viciar. Ese café está ahí hace... Tres sigilos. No se puede mirar para arriba. Ni para abajo. Dei. El cura que ora... El cura que ora en mi bien. ¿Para salir? ¿Vieron? No. ¿Cómo que salir? Me está re trillando. No. Cabronaza. Los encontraré a todos hijos de... De sus madres. Haz tus amenazas con propiedad. ¿Qué ojo, bombón? Qué pelada. Lustrosa. Qué cuerpo. Supongo que ya... No puedo salir. No puedo salir. ¿Cómo que lo escucho? No, la pilita. Eso fue por acá, ¿no? Sí. Bueno, y eso va a ser todo por hoy. Voy a tratar de subir un capítulo a semana como para tener una continuidad con la historia. No se olviden que soy Medusa y nos vemos la próxima.